Música 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 Que ya, ya, ya A la lloradera Tienes dos horas en este drama Y tu crees que chillando así Que te vuelve a cerrar eso No papá, tu para la próxima Relávate Y disfrútalo Como es mi madre No se de que esta hablando No, pero a ti no fue Que te agarró el chombón este y te explodió El asterisco No, 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 yo no estoy ganando por eso A mi lo que me preocupa es Música 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 Bueno, bueno, bueno Que es lo que esta pasando aqui? Ustedes estan en Coffee Break o que es lo que les pasa? Me van a trabajar par de vagos Acaba de llegar la señora Naira Y que quiere pedicure y quiere manicure Asi que muevan, paren ese trasero Y vayan a trabajar Como asi? Como asi? No, 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 no pájaro Fuérate de algo Yo soy barbero papa Yo no hago manicure en esta vaina Pues desde este momento usted se acopla Esto ya no es una barberia Esto es un salón de belleza Pues se acopla y es mas Si no sabes, yo te enseño Asi que mueve a trabajar Mueve Oye, ya fuebate malo Que a donde sea que este ese gago Hasta lo envidio ya loco Capaz esta mejor que yo Como fue que me dijiste? Mueve Si, si Coche viejo Coche viejo Coche viejo Porque en el lugar donde vivo Ni todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas Cosas que... Bien cuidado Efe Bien cuidado Si yo voy un ratito aqui solo Fren Ah, bueno Efe Yo no me veo responsable de tu carro Mira como está la delincuencia en Panamá Si soy cuanto me sale esa vaina Ah, pa que estés tranquilo Patron, cinco bolitas Cinco donas Que? Yo no tengo la culpa que Para él no haya puesto bien cuidado En control del precio Si, ya fue Yo voy y vengo Voy y vengo Tranquilo patron Bien cuidado Coche viejo Coche viejo Coche viejo Coche viejo Porque en el lugar donde vivo Ni todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas Ey, ey, ey ¿Qué? ¿Qué pasó con mi carro Fren? Tu uso Efe Cagada Cagada ¿Cagada por qué? Ah, ah ¿Usted cuánto tiempo se... Se demoro? Dos horas papá Dos horas solamente ¿Qué eso paga contigo? Ahí está el asunto Usted pagó Cinco horas Por una hora ¿Cómo? Ey Por eso que el gobierno está como está Coche viejo Coche viejo Coche viejo Porque en el lugar donde vivo Tú después de comer Ya basta ver las vitrinas ¿Cómo fue la cosa? ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Si, si, señor Dingo Así como le estoy diciendo Esto no puede suceder Usted sabe que yo lo aprecio mucho Ah, ah Usted es el mejor jefe Que yo ha podido tener Inclusive El mejor jefe que yo ha podido tener Así que yo no puedo permitir esto Esto es un total descontrol El pájaro Y esto es como una zona rosa Mejor que usted tome cuenta del asunto, señor Dingo Porque si no No va a haber barbaridad ¿Usted sabe que a mí no me gusta la intriga Ni el mochinche Así como la Franklin Robinson Ah, no me gusta nada eso Para nada De una vez voy a eso Gracias, Roger Oye, Vanilla Que queden bien Ya yo te enseñe como se hace Oye, estoy incapaz ¿Cómo vas allá? Y yo me hace una cagada No, 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 no Soy loca, loca Soy loca, loca Soy loca, loca, loca Voy a darle . ¿Eso qué es? yo dije claramente que no quería teléfonos encendidos en horas de trabajo ya, ya, ya jefe, ya lo voy a apagar no lo voy a poder apagar ¿por qué? ¿como así? no, es que está llamando el jefe ¿cómo es que el jefe? si el jefe aquí soy yo no, 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 el verdadero jefe ¿aló? jefecito, ¿cómo están las vacaciones? ¿qué te importa? cállate ponme speakerphone para que todos me escuchen si, si, ya va, ya va, ya, ya listo ¿ya me están escuchando todos? si, jefe pájaro, ¿tú eres estúpido o qué? ¿quién te dijo que tú podías votar a mi ahijado? eh, espere un momentito, yo le explico explicarme de la mierda cállate y escucha ahora mismo te vas a buscar mi ahijado y que regrese a sus funciones y ya tú no vas a ser el jefe encargado ahora el jefe va a ser ¡Vanilla! muy sabia decisión, jefe ya verás cómo vamos a poner esto en orden que tú vas a marchar bien ahora sí ¿tú no entiendes lo que estoy diciendo? yo me voy a cabrear con ti ¿qué, qué, qué quieres? me cango Panamá aún, man cállate la boca lambón y juegame vivo porque si las cosas no van bien en esta barbería yo me voy a cabrear peor y tú vas a poner como tú nunca has visto a mí, ¿eh? está bien jefe bueno chao, chao chao ay, oye, cálmate mi orangután esa gente en Panamá no para ti lleva para problemas y problemas ven, ven ven, coñón, para eso estoy llame mi tanda ay, si tienes que no te viones así ah, ay, ay, ay no vas a ver así matriz Ya va a estar escuecada aquí, ya va a estar escuecada aquí, ahora esto va a marchar como tiene que ser, oíste, 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 bueno pues, ahora sí, el cambio se va a notar, ok, no como el gobierno de Varela, no, no, verdadero cambio viene aquí. Gracias.